Esto pasa en La Tribu. Programa Algo con R. Algo con R. Algo con R. Abrimos espacio ya a la primera entrevista con la invitada, su nombre es Vicky Freire, probablemente la conozcan, legisladora porteña, por Unión por la Ciudad y referente al Frente Patea Grande. Digo bien Vicky, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Gracias, gracias por venirte. ¿Te agarró el agua? ¿Te agarró la lluvia? No, por suerte no, pero sí esta humedad que describiste recién, un poco pesada. Yo prefiero la lluvia a la humedad, no sé vos cómo te llevas con eso, pero... Sí, creo que sí, pero bueno, estamos bien, por suerte. Arranquemos por la ciudad, Vicky. Hay de un tiempo a esta parte, sobre todo en los últimos cuatro meses, pero no es algo nuevo, una visible cantidad de personas en situación de calle en la ciudad. Yo ando por Parque Chacabuco, ando por Microcentro y es evidente. Y además hay relevamientos que se han hecho, a propósito de esto, que dan cuenta de lo mismo, ¿no? Por caso, el Renacalle, que para dar algunos datos nada más, relevaron en todo el país, ahora nos vas a contar algunos detalles, unas 9.440 personas y solamente en la ciudad de Buenos Aires más de 8.000. Uno podría decir, una podría decir, obviamente merece ser ampliado, que es una problemática eminentemente porteña esta. Pero el Frente Patagrande tuvo que ver con este Renacalle. Me gustaría conocer primero, al menos una línea, Vicky, de cómo fue esta metodología, el relevamiento, sobre qué ciudades se hizo. Bien, bueno, es efectivamente un relevamiento que se lleva adelante en todo el país, en distintas provincias de nuestro país, en distintas ciudades dentro de cada provincia. Y que relevó, vos dijiste el número exacto, son más de 9.000 personas, ¿no? 9.440 personas a nivel nacional, más del 85% pertenece a la ciudad de Buenos Aires, es altísimo el porcentaje. O sea, que es una problemática centralmente de la ciudad, que es el primer dato contundente a tomar en cuenta, porque además ahora lo vamos a referir, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires se está ocupando de esto de una manera muy particular. Pero efectivamente fue un relevamiento que se llevó adelante con un conjunto de organizaciones, porque la ciudad de Buenos Aires tiene su relevamiento, pero es un relevamiento que da como resultado un subregistro de las personas en situación de calle. Por eso hace tiempo que las organizaciones coordinan para poder llevar adelante su propio censo. Y en este caso fue llevado adelante de esta forma, con apoyo de técnicos y de profesionales que han participado, generando mapas de zonas y un sistema que se ocupó de hacer un registro a lo largo de todo el día, en distintos turnos, distintos días a la semana, para poder percibir también que, por supuesto, las personas que se encuentran en situación de calle tienen un alto nivel de rotación, que eso pueda estar comprendido y acabadamente relevado, así como también quienes se encuentran en paradores. El gobierno de la ciudad, por ejemplo, no registra quienes están en paradores, que es una situación absolutamente transitoria respecto a su vivienda. O sea, son personas que efectivamente vienen en situación de calle y transitoriamente pueden alojarse en un parador. Este es el resultado que dio este relevamiento. Hay una cantidad de chicos también, no tengo ahora el dato preciso a mano, pero dentro de esta población también es importante señalar que hay menores de edad. Y la respuesta del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en esta gestión que arrancó el 10 de diciembre, tomó como eje, desde incluso el inicio, en la propia campaña, se refirió a quienes utilizan un buen ambiente como un cajero automático como un buen ambiente, sin hacerse cargo de que la ciudad es la que debe resolver habitacionalmente la situación de esas personas, como si fuera una mera elección individual. Y después de estas declaraciones se ocupó y se está ocupando de llevar adelante operativos totalmente violentos por parte de la policía de la ciudad, de espacios públicos, sin intervención de las áreas sociales para levantar a quienes se encuentran en situación de calle sin darles una salida. Es importante decir algunas cosas que quizás no sabemos o no tenemos presente. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay un subsidio habitacional, que es una de las herramientas con las que cuenta el gobierno de la ciudad para dar un amparo a quienes no tienen techo. El subsidio habitacional, además de que es muy difícil acceder, es de apenas 50.000 pesos. Hoy no hay posibilidad de alquilar ni siquiera una mínima habitación con ese presupuesto. O sea, está desactualizado hace muchísimo tiempo, además de que es un programa. Entonces sus requisitos dependen de la voluntad de quien está a cargo. Cuando lo que están peleando las organizaciones que trabajan con población en situación de calle es que se trate de un proyecto de ley, que se configure como proyecto de ley con pautas que tengan una actualización permanente, acorde con un salario mínimo. Es decir, que sea realmente una herramienta que dé una salida habitacional a quienes no tienen cómo resolverlo en esta ciudad. Hay mucha gente que no quiere ir a los paradores. En los paradores no pueden ir con los pibes, no pueden ir con sus cosas. Es una situación transitoria, no están en las mejores condiciones. Entonces es un cuadro agravado, realmente muy complejo. Coincide el relevamiento que hizo el año pasado, que fue entre mayo y diciembre, entiendo que dieron estas más de 8.028, 8.000 personas en la ciudad. 8.028, al menos 8.028. Así lo ponen porque pueden ser un poquito más. Coincide con el reglamento que hizo la ciudad de Buenos Aires el año pasado de 3.500. Una diferencia enorme. Y a este cuadro que vos mencionás, Vicky, se le suma, creo yo, un cambio de metodología o de enfoque para trabajar o abordar las personas en situación de calle. Y para mí alcanzó un punto cúlmine con las últimas declaraciones de Diego Kravitz, que es secretario de Seguridad y jefe de la Policía de la Ciudad. Me gustaría que la compartamos para quienes no tuvieron la oportunidad de escucharlas. Es que hay una asociación entre el delito, la pobreza, la marginalidad. Existe, por supuesto que existe. Eso es así. ¿Por qué? Pero tú no estás estigmatizando, digamos, alguien que ya encima se cayó del sistema, es pobre, está en la indigencia, está en la calle y además es chorro. Es un dato de la realidad que hay que saber. O sea, no es que es un dato... Vos dijiste el otro día algo que resonó muchísimo. Dijiste la mitad de las personas en situación de calle... La mitad de las personas que no entran en el sistema. Del Estado y que están en situación de calle, tienen antecedentes penales. Eso es así. ¿Y son peligrosas en las calles? Para mí sí. La mitad de las personas que están en situación de calle tienen antecedentes. Lo cual para mí no implica nada. El problema es lo que dice al final. Que dice, ¿son peligrosas? Sí. Porque tienen antecedentes penales. Hay personas que trabajan y tienen antecedentes penales. Es algo que tenés que presentar y no tiene ningún... Alguien que cometió un delito, lo pagó, salió y ya puede empezar a trabajar de vuelta. Me parece que ahí el jefe de la policía de la ciudad está jugando con una sensibilidad. Pero ves con esto y con algo que viene sucediendo. Porque vienen habiendo desalojos para personas en situación de calle de manera sistemática. Un cambio de abordaje. Más allá de la mala medición. Ahora ya es violencia y les retiran las cosas. Totalmente. Sí. Hay muchos elementos preocupantes además de estas declaraciones. Que ponen un signo igual entre quien se encuentra desamparado de todo derecho en situación de calle. Un signo igual al peligro. Bueno, eso por supuesto que es totalmente reprochable. Pero además hay otros elementos muy críticos como el protocolo de salud que oficializa esta gestión. Donde establece que una persona que está en vulnerabilidad habitacional. Es decir, situación de calle. Que tenga problemas de salud mental puede ser internada sin su consentimiento. ¿No? Violando la ley de salud mental nacional. Que es bastante preocupante porque además incluso es un protocolo que sirve de pantalla para actuar de forma violenta con un amparo supuesto de protección a la salud mental que de ninguna manera puede configurarse en contra de la voluntad del individuo. También existe una resolución que plantea que si hay una negativa a acercarse a los paradores que pueden llegar a sacar a los pibes y las pibas menores de edad que estén con quienes se encuentran en situación de calle violando también los derechos de los pibes y las pibas. Estos son los elementos inconstitucionales o ilegales que está planteando el gobierno de la ciudad para abordar esta situación que implican un cambio de concepción. Efectivamente hace años, o sea hace 16 años que gobierna este signo político la ciudad de Buenos Aires. Y claramente es un problema que no ha logrado, ¿no? El problema habitacional no ha logrado abordarlo, no ha logrado dar respuestas. Pero lo que hoy vemos es además una alevosía y un incremento de la violencia que es realmente muy preocupante y que ha motivado que las organizaciones estén articulando hoy estrategias y herramientas para poder dar cuenta de la situación de quienes están al fondo de la fila, ¿no? Estamos hablando de algo que debería despertarnos mucha más sensibilidad y solidaridad que este tipo de respuestas y discursos que lamentablemente tenemos que escuchar. Quien dice esto es Vicky Freire, legisladora porteña por Unión por la Ciudad y referente del Frente Patria Grande. Decías vulnerabilidad habitacional y me gustaría completar ese cuadro con la situación grave de quienes están alquilando en la ciudad también. Además de los hoteles de pensiones que recién mencionabas como una alternativa para quienes están en situación de calle con los costos que eso tiene, el subsidio que reciben que es imposible y además toda la burocracia de conseguir los papeles que también es muy difícil para alguien que está en esa situación. Ahora, quienes están teniendo que alquilar en la ciudad de Buenos Aires también se encuentran en un problema. La pregunta que yo te hacía, que me gustaría hacerte es, ¿entendés que sería importante regular el mercado de alquileres para poder intervenir un poco ahí y de qué manera imaginas que podría regularse eso? Bueno, en este plano claramente la situación se vuelve más difícil porque estamos en un contexto nacional terrible, ¿no? De desprotección y de incremento de las desigualdades, tanto para pensar la realidad de quienes se encuentran en situación de calle como la realidad de los barrios populares o de quienes tienen que alquilar y que ven que se incrementa mes tras mes el alquiler sin ningún respaldo y garantías en términos contractuales porque queda totalmente a merced de quien decide alquilar o del propio negocio inmobiliario sin que los salarios y los ingresos estén actualizados en esa misma proporción. Entonces termina siendo un cuello de botella totalmente asfixiante donde no hay ningún tipo de parámetro porque efectivamente se encuentra derogada por DNU la ley de alquileres que existía a nivel nacional, que probablemente había cosas que se pudieran, que se pueden mejorar de esa ley, pero establecía una serie de garantías que son básicas, elementales, como poder realizar un contrato que no sea tres meses, que pueda tener un margen de tiempo considerable como para poder resolver dónde vivir como mínimo, ¿no? Y por supuesto también parámetros de actualización que no sean a capricho de la inmobiliaria, sino que planteen algún margen de previsión y de organización. Por eso también es llamativo, tanto a nivel nacional como sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos un jefe de gobierno que quiere imponer una imagen de orden y de limpieza que en verdad lo que está sucediendo es todo lo contrario. La vida de la gente está desordenada, mucho más desordenada. Es muy difícil prever, es muy difícil planificar y la angustia y la incertidumbre es muy grande y que se suma a esto un contexto donde los parámetros sociales y económicos están cada vez en peores condiciones, agravando situaciones, ¿no? Con un contexto inclusive de despidos, el Estado deja de estar presente y de ser un recurso para incluso apelar o encontrarse más o menos protegido, ¿no? Sin, por esta razón, deslindarnos u obviar las propias críticas y los propios problemas que tiene muchas veces el Estado para acercarse y estar presente, ¿no? El problema de las personas en situación de calle o de la alquilada son problemas de larga data, pero claramente no es lo mismo tener un Estado al cual recurrir y parámetros y criterios por ley, ¿no? normativizados que encontrarnos en la situación de desprotección que hoy existe en una ciudad donde avanza el negocio inmobiliario, avanzan los alquileres en dólares y los salarios y los ingresos de las personas están cada vez en peores condiciones. Total. Vicky, ya lo había dicho en campaña, el actual jefe de gobierno tenía intenciones de cambiar el código urbanístico. ¿Ustedes tienen información? ¿Les ha llegado algo? ¿Algún boceto? ¿Algún borrador? ¿Qué saben de esa discusión que se está dando? ¿Si eso empezó o no? Todavía no arrancó esa discusión sobre el código urbanístico, pero claramente es un elemento constante de la gestión que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires adaptar el código urbanístico a las necesidades del negocio inmobiliario, ¿no? Podemos leer qué ha pasado a lo largo de los años con el código urbanístico en función de dónde han puesto el ojo las grandes constructoras. Y sabemos que este contexto no va a ser excepción. Pero todavía no está en agenda legislativa su modificación concreta, pero sí está planteada en los discursos y es uno de los objetivos del actual jefe de gobierno, junto con otros objetivos que nos preocupan mucho y es importante señalar que van algunos de la mano de esto. En primer lugar, se está planteando una ampliación presupuestaria para tratar próximamente que va de la mano de una modificación tarifaria para poder tener una mayor recaudación a costa del ABL que pagamos todos y todas sin tope ni criterio y también en favor de las constructoras que verían mejorados también su situación impositiva como parte de ese mismo acuerdo. O sea, reducción para las constructoras, pero incremento para los habitantes de la ciudad, lo cual ya es toda una descripción de modelo de gestión. Y por otro lado, la otra discusión legislativa que se viene, que se está presentando y que en algún momento vamos a tener que abordar, es un proyecto del oficialismo que plantea una modificación del Código Procesal Penal de la mano de esto que estamos hablando, que es un incremento de una política represiva que en lugar de resolver los problemas y las necesidades de la gente a partir de una perspectiva del derecho, se resuelven y se pretenden liquidar, por decirlo de alguna manera, desde una perspectiva de la seguridad y en este caso lo que se plantea en este proyecto es una figura que es la reiterancia, es decir, que una persona que tiene una serie de imputaciones o que tiene una serie de contravenciones por mero hecho acumulativo puede ir a prisión preventiva aunque ninguna de esas contravenciones esté probada o esas imputaciones hayan logrado tener una condena, o sea, yendo en contra de lo que establece nuestra propia Constitución, ¿no? Lo cual además habilita toda una serie de procedimientos arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad que son muy preocupantes, entre otros, poder extraditar a una persona que es extranjera y que tenga una imputación de delito, ¿no? No estamos hablando nunca de condena ni siquiera, sino simplemente estar imputado lo cual habilita lógicas persecutorias que son, bueno, no solo inconstitucionales sino que van en contra de todo derecho elemental, que dan atribuciones que no debería tener el poder ejecutivo y que, bueno, es parte de los proyectos que viene a traer este cambio de gestión a la ciudad de Buenos Aires en un contexto de cambio de gobierno nacional que lamentablemente está habilitando que todo esto suceda y que, por otra parte, también lo invisibiliza bastante porque es muy grave lo que está pasando a nivel nacional y por eso es interesante que ustedes le den lugar a esta conversación porque se pasa desapercibido lo que está ocurriendo en la ciudad que es una ciudad donde siempre es importante remarcar y decir es una ciudad que tiene sobrados recursos para dar respuesta a situaciones muy básicas y muy elementales como tener paradores dignos, subsidios habitacionales que alcancen para alquilar un lugar donde vivir o resolver un problema de electricidad en un colegio y un jardín de Saavedra que desde marzo no tienen luz y es una de las contradicciones más grandes con las que lidiamos Sobre todo acá Recién decías, Vicky, y te ibas un poco a la órbita nacional porque, claro, ahí empieza a haber una relación sobre todo en la política que se aplica en el territorio porteño con lo que ocurre a nivel nacional, es un poco inevitable también y uno de los, diría, detalles o una de las coincidencias que hubo fue la policía de la ciudad con fuerzas federales el miércoles pasado al pie del Ministerio de Capital Humano en una fuerte represión que hoy nos enteramos produjo que un compañero de la UTEP pierda un ojo Lo que yo te quería preguntar en este sentido era si ves a nivel nacional que viene escalonándose y acelerándose el nivel de violencia policial y represiva sobre todo con los movimientos sociales que se movilizan pero en general, te diría si ves un clima preocupante Sí, total, hay un clima preocupante que lo represivo es la forma en la que se pretende resolver algo que es previo, que es la necesidad y la exigencia de un derecho en este caso, el recorte de alimentos a comedores y merenderos en un contexto como el que estamos viviendo es directamente, es terrible, es un horror, no tiene explicación y que la respuesta ante una movilización sea la represión con balazos de goma que el propio Kravitz negaba que habían ocurrido en una de sus entrevistas mientras esto ocurría obviamente que después eso ya no se pudo negar porque las consecuencias están a la vista incluso no respeta ningún tipo de protocolo han disparado arriba de la cintura al punto de que un militante, una persona pierde un ojo, ¿no? por resultado, pierde la visión de un ojo por resultado de esto sí, es un elemento agravante y que está incrementándose es una política de la cual la ciudad está siendo parte la policía de la ciudad está siendo parte por eso desde el bloque Unión por la Patria se está pidiendo una citación a dar explicaciones e información por estos operativos represivos a Kravitz y a Waldo Wolf a que se presenten a la legislatura y puedan responder algunas preguntas el jueves va a haber sesión para abordar los proyectos que piden que se presenten a dar explicaciones por la participación en estos operativos que también no está de acuerdo ni siquiera con los propios protocolos que ellos están promoviendo y que viola los derechos más básicos y que por supuesto tenemos que denunciar y que tampoco hay que poder denunciar sin caer en el miedo es decir, sin caer en la parálisis y en la desmovilización es importante estar en la calle reclamando alimentos es importante estar en la calle en las próximas jornadas que se vienen hay movilización educativa por la situación de emergencia hay próximas movilizaciones convocadas por los sindicatos y yo creo que ellos quieren emitir un mensaje que es el de la desmovilización y el del miedo y es importante que podamos denunciar y que también podamos salir a protestar y revertir el curso de las cosas porque si no efectivamente la situación va a ser mucho más difícil es importante que salgamos y que lo hagamos con cuidado y organizados pero que no perdamos la capacidad de salir a la calle a denunciar y a reclamar una situación que es de urgencia lamentablemente hoy es muy difícil pensar en proyectos estructurales de transformación hay muchas cosas que cambiar en la ciudad y en el país pero hoy estamos reclamando e insistiendo con políticas para la urgencia que lleguen los alimentos a los comedores que no se despidan más trabajadores y trabajadoras que no se desarmen los equipos que son los equipos más sensibles los programas sociales las políticas sociales que no se levante a la gente de la calle que no tiene un techo para dormir que no se utilice la fuerza para resolver lo que tendría que estar resolviendo el Estado desde una política humana con los recursos que existen para atender situaciones y que podamos vivir con esa calidad y con esa seguridad efectivamente y no la seguridad que están proponiendo que es absolutamente represiva señalabas recién esta política que tienen de despidos y de recorte no solo de despidos de trabajadores y trabajadoras del Estado sino también de recorte de programas y de planes y en el día de hoy se supo los despidos de 600 profesionales del equipo interdisciplinario del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia el EÑA un programa que según registros que tenían habían reducido esto en un 50% o sea un programa que funcionaba bien la pregunta que te quiero hacer Vicky más general es vos ves una especial intención de recortar programas vinculados a mujeres diversidades derechos sexuales y reproductivos hay como un especial ahínco para arrancar con la tijera por ahí si totalmente creo que hay una hay una provocación que no solamente eso porque efectivamente recortar los recursos y despedir a un equipo que venía trabajando con sobradas muestras del valor de su trabajo es ya no es solo una provocación sino una una violencia explícita ¿no? y un recorte de derechos explícito que tiene que ver con estas áreas pero que sucede en un contexto muy general ¿no? y hay que no hay que perder de vista una mirada integral que es algo de lo que nosotras también señalamos ¿no? no solamente o sea está bien que los sectores reivindiquen lo suyo pero hay que poder entender que esto está afectando a un conjunto que está afectando a las mayorías sociales y que el recorte y la beligerancia que hay sobre ciertas áreas que claramente existe en algunos casos hasta ridículamente ¿no? como anunciar que se va a cerrar el salón de las mujeres un 8 de marzo total provocación total pura provocación bueno sucede en un contexto más general que es donde tenemos que articular donde tenemos que unirnos donde tenemos que organizarnos poniendo por delante esto lo más urgente lo importante que por supuesto se trata de este caso ¿no? del programa de embarazos de niños y adolescentes de niñas y adolescentes que es es algo absolutamente sensible ¿no? ¿quién puede oponerse a que existe una política de ese tipo que además tiene un efecto muy positivo ¿no? que está comprobado bueno lo mismo está pasando en un montón de áreas hoy supimos que una trabajadora del Ministerio de Salud se suicidó en una situación compleja de su salud mental pero donde el detonante de la incertidumbre laboral y de los despidos fue dicho por su psiquiatra uno de los elementos que también llevó a esta situación ¿no? a esa decisión entonces la situación es crítica es muy angustiante y creo que ante eso es clave poder dar voz poder visibilizar y sobre todo poder organizarnos o sea vivimos en un país que tiene una experiencia de organización e incluso en nuestra propia ciudad de Buenos Aires hay muchos actores muchos colectivos muchas organizaciones muchos sindicatos que están también preguntándose qué hacer en este momento que están convocando a salir a las calles y creo que frente a esta insensibilidad esta inhumanidad y este sálvese quien pueda que nos proponen es clave poder reforzar el sentido colectivo humanitario y solidario que está en la tradición y en la identidad de nuestro pueblo y que es también lo que están buscando horadar lo que están buscando arrebatarnos creo que es muy valioso poder afirmarnos desde ahí desde un punto de vista humano y pelear para que pueda haber una perspectiva una salida y un rechazo profundo a este gobierno no darlo todo por perdido esto lo digo porque muchos compañeros y compañeras ante esta situación nos abrumamos por supuesto o nos angustiamos y creo que es importante no darles ese gusto y poder prepararnos para transitar este momento que estamos viviendo fortaleciendo la organización que existe en nuestro país y que y que es en definitiva lo que están queriendo desarmar por eso la represión a las organizaciones sociales por eso van hacia las políticas que hemos logrado como resultado de años de pelea y de lucha de movimientos activos que han salido en la calle para hacerlo Vicky muchas gracias nos quedamos sin tiempo por el pasado por acá muchas gracias a ustedes es importante la presencia de legisladoras porteñas dirigentes referentes de diferentes organizaciones para conversar acá con los medios comunitarios por ejemplo como la tribu Vicky Freire pasó por acá legisladora porteña y referente del Frente Patria Grande ya venimos arroba algo con r en instagram arroba algo y en bajo con r en twitter esto pasa en la tribu con r que llama el la literally un mismo r ll ¿ descub plank v no